Había tres proyectos y los pudieron consensuar, así que, bueno, bien. Una vez que se pongan de acuerdo en cuanto a que se saquen las camisetas políticas y velen un poco por el interés de la sociedad, así que me parece positivo. ¿Crees que tardaron demasiado? Yo creo que van más de 90 días y para mí, sí, para mí es muchísimo tiempo. Bueno, también entiendo que ellos no tienen los tiempos que tenemos nosotros, así que, bueno. Pero por fin se pusieron de acuerdo en algo. Lo mismo con la comisión, que en realidad había salido el voto negativo, y cuando llegamos, que llegamos tarde, nos informaron que no se había votado. Me parece una cosa de locos porque todo este trabajo que venimos haciendo desde hace tres meses de convocar a los funcionarios, a los empleados, al intendente, todo eso que pasó durante todo este tiempo queda en la nada. Si no se hace una, si no se forma una comisión donde se hace un análisis de todo lo que se dijo y de lo que no se dijo, queda todo en la nada. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Nada, hace tres meses que estamos para nada. Así que tuvimos la oportunidad de hablar con varios concejales del oficialismo y del Frente Renovador, que no sé si es oficialismo o no, pero que habían votado de manera negativa para que nos argumentaran de alguna manera el porqué del voto negativo a hacer. Y, bueno, por ahí no estaban de acuerdo en algún párrafo del proyecto inicial, así que, bueno, pudimos que se sentaran a charlar nuevamente y poder consensuar en esas palabras. A veces es una palabra, un renglón, un párrafo, no sé, que a algunos les molesta. Y, bueno, que no son cuestiones que a nosotros nos incumben. Y, bueno, pudieron lograr consensuar, borrar, cambiar palabras y de esa manera se comprometieron con nosotros votar de manera positiva. Así que se hizo una moción, se volvió a exponer el proyecto y se votó de manera unánime. Vos venís a todas las sesiones. ¿Considerás que si vos no hubieses estado esto se hubiese estancado? Y sí, cuando yo llegué ya estaba votado negativo y ya estaba. Ya no tenemos más nada que hacer acá. Así que, menos mal que vinimos.